Ya te moriste, papi. Es el destino, morir. Me faltaste mi cabeza. Lumer, resistan, resisten chicos, resistan chicos. La volteamos, acá se voltea, acá se voltea, acá se voltea, chicas. Espera, espera, espera. Ayúdeme con chatumare Esa la muerte no falla y no va a querer ni de verdad Es demasiado traicioné y como ya viene se te va Sabe que será celosa, yo con caleta que valé Si quiere que me corina, quiero que carabalas me cascar Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar, en la sangre me lleve Siempre quiere más, puñaladita, está su visión en el techo afilada Eso te va Es mal amante la fama y no va a querer ni de verdad Es lo más fuerte que yo viene, cuando ya viene se me va Yo nunca le confiaré Sé que ahora duermo con ella pero nunca me la voy a pasar No se puede porque no No se puede porque no me la voy a pasar No se puede porque no me la voy a pasar papi más nada lo voy a cambiar este teclado es que este teclado es de membrana no lo puede romper gente está muy difícil romperlo está que ricolino cristian 900 dejo 20 estrellitas rompelo butini rompelo o tal lo rompo con chasumare dale la y lo rompo donde me encocoro y lo rompo rompelo 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 rom ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! No es el teclado que me regaló la llanesita, gente. No es. Este es el teclado que me compré con la nueva computadora, solo que me estafaron. Le dijo uno mecánico y me dio uno de membrana. No suena como mecánico, pejente. Ni se siente lo mecánico, es membrana. Es como que me digan... Me han dado un teclado de mecánico, en una caja, y cuando lo voy a pulsear, es de membrana y no es mecánico. Y de estofado. ¡Oh, no! Tracker Nicolino Luis Guaman, dejo 20 estrellitas. Cuando te haces esas cosas, debes pensar en las personas que tanto quieren un telado así como el tuyo, pero por falta de plata no la tienen. Papi, pero yo hago sorteos, papi. Por ejemplo, hoy día voy a sortear... Hoy ya vamos a sortear un micrófono profesional, hermano. Hoy ya vamos a sortear un micrófono. Y gratis, no tienes ni que ser colaborador. Es que ya me lleva el pincho, papi. Este teclado está cagado. No funciona, hermano. No lo rompería si funcionara como debe funcionar, pero está cagado, papi. No funciona. Bueno, aprieto el 3 para activar mi beca B. Aprieto el 2 para activar mi beca B. No lo activo, weón. Aprieto la W, no activa. Tengo que apretarlo fuerte. Por eso siempre cómprense teclados mecánicos. Tengo que hacer chorreo café en mi pantalla y todo, weón. Ya, gente, ya me voy ya. Hoy ya voy a ir al Avelino a ver si consigo un teclado mecánico, weón. No son buenos, gente. Nunca, no compren Redragon, gente. Voy a comprarme nomás un... Un bicicleta o un logite, yo. ¿A qué hora es el sorteo? A las 6, gente. A las 6 voy a sortear, gente. A las 6 hago el sorteo. Oye, ¿qué día es hoy? ¿Sábado o viernes? ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Mi gente, ya me abro. Tabalos Herrera, dejo 75 estrellitas. Muchas veces, hermano. Vladimir Alborzo por las estrellitas. Vladimir, hermanito. Quisimétete un cabezazo al piso, dice. Teclados de 300. Taque ricolino, ¿qué, qué? Dejo 20 estrellitas. La flaca del Macarius está mejor. La flaca del Macarius está mejor. La flaca del Macarius está mejor. ¡Oh, no! ¡Está bien, me papiqueado! Me pongo 13. Taque ricolino, Martín Encinas, dejo 20 estrellitas. Oe, Maca, ¿qué te hizo el teclado? A ver, QB2. Fa, 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 fa. Nibar DL, dejo 75 estrellitas. Hoy sigue funcionando, huevón. Funciona de la puta madre, brother. No es el regalo de la llanecita soplanucas. El teclado de la llanecita ella misma lo tiene en su casa, porque se le he presado con el antiguo CDAP. Funciona de la concha su madre, gente. Mira, voy a comentar el stream. Hola, probando, 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 probando. Así ya está. Obviético. ¡Oh, no! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Naquerricolino, Cristian 900, dejo 20 estrellitas. Busca partidos y ya se arregló el teclado. Se arregló, huevón. Al fin funciona la B bien, huevón. Porque cuando apretaba la B, apretaba Y no salía, tenía que apretarla así Fuerte Pero ahora A ver el 1, 2 Good, 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 good Lo huevada, lo que sí se ha acabado Creo que es Uy Funcio Miren, gente Funciona, huevón Mejor que nunca, huevón Puta, huevón Gotor, gotorruato inmortal Lo único que se ha quebrado es Puta madre Se salió una Ah no, se ha cagado, gente Sí se ha cagado una tecla Se ha cagado una teclita Se ha cagado Ya no tengo F2 F2 no tengo, no hay en este teclado No tengo F2 ni Control Porque el Control se me perdió hace tiempo Se me perdió la tecla, gente No se nota No se nota Miren, gente Se nota No tengo Control Ni F2 La tecla de Ah no, la tecla del Tab Uy, lo arreglé No se nota ¿Cómo se si funciona el F2? ¿Cómo se si funciona el F2? No tengo el Tab No tengo el Tab Más bien Uy, qué chucha Teclas especiales Salta Nada, pa' Ya, pa', mi gente Cuídense mucho, hermanito Yo ya me voy, gentita El cumpleaños de mi Espero que voy a irme al MOL A ver qué le puedo regalar A buscar, que si puedo regalarle algo Mi gente Ya, pa', gente Cuídense mucho, hermanito Nos vemos, este En la noche, pa', gente Ah, gente No se olviden que a las 6 Voy a aprender streaming Porque voy a hacer un sorteo En general pa' todos O sea, gente Vamos a sortear Gracias a nuestros amigos Este Unos Un Un teclado Vamos a sortear Un micrófono profesional Para streaming Y Y esto les voy a sortear, gente Mira Faf, fa, fa Queán Carlos Mecina Dejó 75 estrellitas ¿Qué tal? Debería ser como el teclado Y buscar a alguien Que te agarre a golpes A ver si mejoras Ah, sí, mira ¿Qué tal? ¿Les gusta, gente? Dejame ¿Espera que sea Dejame Un Dejame Dejame